Vamos ahora a cambiar de tema. Habitantes del sector de Cisne 2 en el suburbio de Guayaquil denuncian que se sienten inseguros a diario. Ellos afirman que algunas personas consumen droga a vista y paciencia de todo el barrio. Luego cometen robos donde las principales víctimas son los transeúntes que circulan por esa zona. Veamos. Varias son las denuncias que nos llegan sobre el sector de Cisne 2. Aquí sus moradores afirman que la droga se consume como pan caliente, sin horario, sin lugar fijo y a vista de grandes y pequeños. Aquí estábamos el patadorito, no metiéndole a la H, a la marihuana y a todo. ¿De frente? De frente ya, a toda hora. De mañana, por ejemplo, de las 7. Ahí amanece. ¿Y qué pasa con la policía? Ya que a pocas cuadras existe un UPC. La policía sale de Callejón Parra para acá, le viene pitando para que ya sepa que viene la policía y ya está encantadito, como que nada están haciendo. El patrullero ya no le hace nada, nada, ni siquiera le pregunta qué hacen aquí. Estos abuelitos viven más de 40 años en este sector y nos cuentan cómo ha cambiado con el paso de los años. Como antes, elante se escondían para fumar, pero ahora ya no. También dicen que los militares salgan a las calles, ya que los robos son comunes para propios y extraños. Ahora poco nomás por aquí que dejaron medio abierta la ventana, se me sacaron la cortina por la ventana. Pedimos a Binda, sobre el ejército, que se haga cargo de esto, que salga también a patrullar. Ya no deben estar en casa, ni en el ejército, sino salir afuera. Que a ellos hay más respeto todavía que los policías. Informó Lorena Vague.